Espero que se caiga en la cámara Doña María ¿Qué quieres? Ayúdame a hacer una broma a tu sobrina Hagámosle asustar Ya voy a desquitar porque a mí me hicieron Ya ve, ya ve, veras, veras Ella mismo viene de la casa, se fue a cambiar Y espéreme ahí debajo de la cama de Ashuko Voy a decir que vaya al cuarto ahí Y usted le hace asustar Mi momento ha llegado Pero ustedes espéreme debajo de la cama Debajo ahí, ahí se escote ya Pero yo que digo a María cuando viene Le cojo pie o algo Sí, sí, coges pie y ahí como que le hacemos asustar Él le dice como caminando, viene, voy a jalar Ya llega, vamos, vamos Santa madre, ahorita vemos qué pedo Chico Ven Ven, ven, ven Ven A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Cuánto ya está bien segura? Sí, maravilla, maravilla Sí, se me da cuenta, está bien segura Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Cómo se cruza parte? ¿Cómo se cruza parte? Oye, tranquilo, viejo Tranquilo, niña, piensa en la Biblia Cuádrense A ver, pero ¿cómo? No sé, es que Tommy, ¿se ha experimentado tríos? No, pero ¿Qué en qué? ¿Yo qué hago? ¿Qué empieza? ¿Qué se hace? ¿De qué? No sé Mari, tú vas a pagar pisorites Tú en la mitad, tú en la mitad ¿Y en medio? Sí, es que tú estás en medio Sí, sí, sí Tú abajo ¿Quién va a estar abajo? ¿Quién va a estar abajo? Yo, 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 yo abajo Oye, tranquilo, viejo ¿Y en medio? Mi hijo, doña Boriso, ¿gosta? ¿Te gusta? Sí, sí, sí Ojalá no llegue Ojalá no llegue Es que, como dijo, yo le mandé por allá ¿Sí? A ver, a ver Y si llega, pero Sácate, 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 sácate la camiseta Sácate, 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 sácate Sácate, sácate, sácate Sácate, sácate ¡Ay! 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 Lípete, lípete, lípete ¿Qué estoy? Eso, chupito, sácate, sácate la camiseta chupito No, 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 lo voy a tener No, no, no Ay, ahora sí, María Este sueño se cumplió Se hizo realidad Todos bien dicen los sueños se cumplen ¡Lípete, lípete! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ay! ¿Si te bañaste? ¡Ay, güey, chico! ¿El chico? ¿Te gusta? Tiene sabor a, sabor a rosas ¿Esto es tuya? Ya, pues Ya, pues Ya, pues Ya, pues Te toca, tío ¡Ya, sube, sube! ¡Ya, sube, sube! ¡Ya, sube, sube! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Ya, sube, sube! ¿Está bien, está bien? ¡Ay, chupito! Espera, chupito Espera, chupito No, 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 no No, 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 no ¡Ay, chupito! ¡Ay, chupito! ¡Ay, chupito! ¡Ay, chupito! ¡Ay, chupito! A ver, chupito 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 ¡Ay, chupito! ¡A ver! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ey, ey, esperísimo! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Gonito, bonito, bonito! ¿Están protegidos? Como les decía, traje la frutita de bolo A ver, se viene, se viene, se viene A ver, se viene, se viene, se viene Este le empupo, empupo A ver, a ver, donde, donde, donde Empupo, empupo, empupo Diosito, santo Se viene, se viene, se viene, se viene Vamos, vamos, vamos Yo soy yo, señor, señor Ay, Diosito Ay, qué bestia Aprieta, aprieta, aprieta Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Eso Ahora sí Vamos, vamos Ahora sí, cambiemos, cambiemos Vamos, una más, una más Dale, dale, dale Dale, papito, dale Dale, papito, dale Ay, ay, ay Espero que se caiga en la cámara Ay, 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 ay 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 Qué buen Ahora sí, 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 sí Se pierde La última, la última, la última, la última Ninja Solo, 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 solo. ¡Doña María! ¿Qué te piensas ahí? ¡Moe! ¡Qué... ¡Qué estás haciendo? ¡¿Qué están haciendo?! ¡Doña María! ¿Qué es que se me hagan? ¡Es que habían aguantado algo! ¡Maria! ¡Les gustaba que te entiendes! ¡Sentenme vergonza! ¡No te da vergüenza con dos jóvenes! ¡Vas a aguantar! ¿Qué rico? Un animal y su madre se quedas mal a mí. A ti, a ti, a todos los demás te están viendo y usted me hizo quedar mal y todavía se rompe cámara diosito papito dios antes no cayó encima mío aquí estaba yo yo estaba buscando nadie te hizo tomar hueso solita vienes aquí o tú tantasitas queridas no o tú tantasitas queridas ven hacer un puerteto tía ven 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 ahí está cuánto va de ese cama cuánto va de ese cama pobre hombre azúcar cree que se rompió sin vergonza vaya hotel es que gana lárgate ándate ándate pero es que aquí estamos los señores estamos aquí solitos no sé para qué se está debajo de la cama pero para mí ya se hizo huevada esa porquería casi me comenté es que doña maría queremos experimentar nuevas cosas nosotros tres ya que no se pudo ni conmigo acaso adelante por chiquito por un solo hueso pero eso nos turnamos es que nos turnamos como adelante por chiquito claro aguantarás uno, dos, tres con boca con boca mamacita está atento claro es que esta cuchilla esta guambre raposa y nada todavía hace huevada habla una segunda segunda para hacer algo bueno venga venga ya pues ya 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 vamos a seguir venga 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 espérate 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 venga 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 ahora si usted rompió la cama de Ashoku ve como esta rota ahora si ahora si nos vamos a decir que doña maría yo estaba abajo yo estaba abajo doña maría no me venden doña maría no me venden doña maría no me venden ay maldita ven pues quisieron de que o que que pasó si si te vamos a decir la verdad escucha escúchenos te vamos a decir la verdad esa doña maría aquí ha estado saltando aquí como 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 un doqui saltando y ha roto la cama hola doña maría me gustaría señora bien para que esté jugando en la cama así saltando quieren el derecho de que ustedes estren aquí a mi cuarto pero miren como me deja la cama primero casi es el logro no me digas como un logro porque huambra mentiroso como un logro primera escrita que yo voy a decir gente yo estaba buscando porque cayó un moneda de un dólar para el pasaje y justamente el huambra pagos toditos majaderos mentira mentira hasta doña maría doña maría usted usted yo le dije no salte va a romper la cama y usted no es ni eso mentiroso porque quiere mentiroso somos tres somos tres somos tres contra uno pero usted es tres versus uno como no se va a creer a ellos y usted se lo sube yo no se quiere ser noventa libras no tengo basta devolverás lo que no está saltando ahí en plena esquina no le ha habido a saltar no le ha habido no le ha habido no le ha habido